Vamos con la siguiente noticia. El apoyo. El apoyo. Desarrollan un tipo de realidad virtual para los pollos. ¿Ves? Todo el mundo estaba pidiendo. Si es que soy un visionario. Exactamente. A ver, por favor, repítelo porque igual... Desarrollan un nuevo tipo de realidad virtual para los pollos. A fin. Ya. Sí, sí, lo que pedía todo el mundo eso y las alcachofas con wifi. La gente está por la calle como loca. A ver cuándo puedo conectar mi puto teléfono a esto. A una alcachofa, claro que sí. Bueno, el dispositivo de realidad virtual hace creer a los pollos que están viviendo en libertad. Esto es cierto. Esto también es cierto. Es muy bueno. Es muy bueno. De hecho es como Matrix pero con mejores actores que King of Rips. Más expresivo. Atención. Atención al cacharro. A ver. Vamos ya. O sea, esto... Hay unos tipos que han inventado esto. ¿Ya está? ¿Ha inventado esto? ¿Pretenden encasquetarle eso a un pollo? ¿A una gallina? O sea, yo entiendo que la idea es que el pollo viva enjaulado pero crea que está viviendo en el campo. Claro, claro. Con eso, en la cabeza. Eso sabes cuando se te ocurre cuando... ¡Oh, tengo una idea! Bueno. ¿Y sabes un pollo o puede? ¡Uy, se lo ha colocado! Lo va a flipar. El caso, vemos que el ojo lleva como dos altavoces de megafonía de un supermercado y un micro para cacarear con sus compañeras de la granja. Sí, sí. Gallina caponata, gallina caponata, rollo así. ¿Qué ven? Es ese problema. Porque aunque es cierto que las gallinas no son unos bichos muy avispados... No. Yo creo... Ya con la mirada te lo dicen todos. No, sí. No es una mirada que denote inteligencia. La mirada gallinácea es un poco de... Y el nervio, el nervio, ese nervio. Sí, sí. Relájate, pollo. Sí. Pero por muy tontas que sean, yo creo que la imagen que ellos ven... Vamos a verla. ¡Hostia! Se lo podían haber jurrado un poco más. Es que el juego de la serpiente del Nokia tenía mejores gráficos que esto. ¿Sabes esto? ¡Madre mía! ¡Pobre pollicón! Pero bueno. Es más realista el teletexto, ¿eh? Correcto. ¿Y esto lo van a hacer de verdad o no? No, no. Lo han descartado por el precio. Cada artilugio vale 40.000 dólares. Sale más barato comprarle una granja a cada pollo. ¿Sabes? Más sencillo. Pero por favor, por favor. Bruta. La ciencia. Bueno, Carlos, yo he pedido a nuestro equipo de I más D, Ignacio y David, que son dos estoxicómanos que hacen ceniceros con lata de cerveza, que lo flipan y guapas. Sí, muy buenos chavales. Sí, muy buenos chavales. Que nos diseñaran... Huele fuerte, pero bueno. Sí, huele en puertote, pero bueno, también. Que nos diseñaran uno de estos artilugios de realidad virtual, ¿vale? Y vamos a tenerlo. Es aquí. Este es. Aquí lo tenemos. Andreu, ¿te lo quieres probar? Eh... ¿Me preguntas? Venga, pruébatelo. Venga, vamos. No quiero. Esto, estando en plató, tú puedes vivir otras realidades. Claro. Vas a volar por el espacio. ¿Cuándo nos pones al revés? ¿Cómo te lo pones? Entonces... Aquí está lo de la nariz. Ah, perdona. Tú deberías saber de qué hablar. Al revés. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Colócalo ahí. Cuidado. Es que casi no da de sí. Es que hemos cogido más metros. El caso. Falta metro, ¿eh? Falta metro aquí. Bueno, Andreu, ahora mismo no ves nada porque no está activada el ambiente, ¿vale? Que hemos recreado tres ambientes. Vamos a instalártelo. Yo pasaría por esto lo más rápido posible, ¿eh? No, lo vamos a ver en pantalla. Lo vamos a ver en pantalla. La gente verá que se lo ponemos a él también. Se lo ponemos a él. Sí. Y vamos a ver... ¿Qué tal, Andreu? Bien. ¿Qué ves? Bueno, ¿para qué ponéis fotos de vuestra familia? No. Vale. Bueno, vamos al segundo, a ver si te gusta más este ambiente, más relajado para ti. ¿Qué tal? Ahí. Ay, qué difícil. Bueno, el imate ya sabemos. ¿Qué tal? Ah, muy bien, muy bien. Esta es nuestra sala de reuniones del programa. Exactamente. Bueno, no han nacido ideas buenas ahí. Y vamos a pasar al último. La mayoría las hemos descartado. Vamos a pasar al último porque yo creo que te vas a sentir más cómodo, más como un ambiente cálido y cariñoso. Sí. Vamos a ver qué te parece. A ver. ¿Qué tal? Ah, perfecto. Tus compañeros de piso, ¿no, Jorge? Exacto. Exactamente. Estás para ir ahí, estás feliz, ¿no? Dale, recuerdo. Sí, perfecto. Bueno, yo le doy un beso a cada uno. Bueno, te quedas con él o quieres seguir al... Vuelves al mundo real. Yo me lo quitaría más que da para no perder el recuerdo. Venga, perfecto, te lo quitamos. Joder, qué cómodo. Muchas gracias. Hasta aquí Ciencia Mal. Ciencia Mal.